Claro, tengo que grabarlo. Preparados. Espera, preparados. Listos. Espera. Aquí parece que hay más luz. ¿Verdad? Estamos con el profesor DJ Mola. Queremos saber cuál es el significado de la lucha contra la apartheid en Sudáfrica. Fundamentalmente es la culminación de una larga experiencia de la lucha que ha encarnado los movimientos de liberación negra y el panafricanismo. Procesos y experiencias que ya venían desarrollándose desde 1912, por ahí aproximadamente, previamente con la actividad de panafricanistas garbeístas como Atili Rogers y otros que comenzaron a organizar a los mineros de las minas de diamantes y otros sitios, que de hecho todavía los mineros más activos, más militantes, son los herederos de todas aquellas experiencias. Y en cuanto a la lucha concreta que se personalizó a través de la figura de Nelson Mandela, en realidad era parte de un movimiento bastante más amplio que incluía desde movimientos militantes panafricanistas como Black Conscience, el movimiento panafricanista con gente como Stephen Biko, también los movimientos de estudiantes y de universitarios con las campañas en aquellos tiempos conocidas, no more africans, en aquellos tiempos que se acababan perdiendo la vida muchísimos jóvenes y estudiantes asesinados por el Apergei ante las distintas movilizaciones. También acompañaban en este proceso con distintos niveles de participación también movimientos de socialismo africano tipo Govanembeki y otros, que aunque ahora hay personas que conocen a Tabumbeki, no conocen que todavía no suelen estar informados ni documentados de que muchos de estas figuras proceden y se han inspirado en experiencias de líderes y de activistas que previamente habían estado luchando. Que de hecho en su momento es conocido en este público muchas veces cuando trataban de detener los arios y otros grupos de estudiantes, además de las organizaciones paralelas a semejanza de las que construyera Marcus Garvey con las enfermeras negras, que era una organización fundamentalmente de mujeres que se ocupaban de cuestiones de materia de salud y estas cuestiones. Por ejemplo, los movimientos más panafricanistas de los que estaba incluido Stephen Biko tenían también desarrollo y construcción de hospitales y sitios especiales para atender a muchas personas que de otro modo no tenían ninguna forma de recibir ningún tipo de prestación. Gracias.